Recordar Una historia de amor Que fue mentira O una gran ilusión Que alegró nuestras vidas En plumas del ayer Se han quedado perdidas Qué grato es escuchar Una canción ya vieja Que nos hará vivir Los años que se alejan Un perfume sutil Que hará sentir Aquí en el alma Que tuvimos La fragancia De un amor que ya se ha ido Retratos que al mirar Nos representan los amigos Unos muertos y otros vivos Perdidos en la distancia Humana vanidad Alza tu forma Siempre habrá juventud Si existe una ilusión Por ese amor Por ese amor Salud Por ese amor Por ese amor Salud 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 Salud